Y le dije, ojalá pronto podamos vernos para que conozcas nuestros nuevos estudios. Y mientras tanto, lo veamos disfrutar, juntar a caballo, seguir componiendo, deleitarnos con sus canciones. Hoy ya está aquí con nosotros, es Dios Pavela, mi vida. ¡Bravo! Muchas gracias. No, hombre, el gusto es totalmente mío. Muy bonitas instalaciones. Supongo que, te digo, ustedes están viendo trabajar más a gusto. Es un asunto tan poquito como este. Muchas gracias por tenerme aquí contento, emocionado y listo para platicar contigo. Sí, ya estábamos esperando con ansias tener a estos artistas platicándonos de todos sus proyectos, de todas sus cuestiones. Hoy te tenemos aquí, mi querido Dios Pavela, un compositor, cantante, intérprete. De verdad te queremos mucho aquí en Videorola, te miramos mucho. Y bueno, hoy vienes a platicarnos de este sencillo, tu adiós como tequila. ¿De dónde te surgen tantas inspiraciones tan bonitas, niños? Pues le pateamos mucho el corazón a uno, hombre. ¡No, porque cómo! Es parte de ello, es parte del aprendizaje de la vida. La fortuna es que al final de un día las relaciones que tengas, tengan canciones. Entonces, por ese lado hemos sido muy afortunados que siempre han quedado canciones a través de las historias y de las relaciones que hemos tenido. Así que, ya bien, estoy bien, estoy tranquilo en este momento, pero cuando hice la canción, pues estaba un poco dolida. Hiciste tu catarsis, ¿no? Escribiendo esta canción. Así es. Y, bueno, digo, lo estoy consumiendo mucho, ya sé, estoy metiendo el problema, pero llevo un mes sin tomar. ¿Qué es? Yo soy muy orgulloso de mí, porque antes no podía hablar. No. No.